A las 2 y 12 más noticias de las regiones, una médica radicada en España fue capturada al llegar a Colombia, señalada el crimen de su esposo ocurrido el año pasado en el municipio de Palmira, en el Valle del Cauca. Las autoridades dicen tener pruebas contra ella. Rosy Lemus tiene los detalles. Rosy, adelante. Hola, buenas tardes. Aquí en Palmira se adelanta el proceso de judicialización de la médica a quien se le imputarán cargos por el delito de homicidio agravado con medida de aseguramiento. El testimonio del confeso autor material del crimen es pieza clave en la investigación. En el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira fue capturada Diana Acevedo cuando ingresaba al país proveniente de España, señalada de ser la autora intelectual del homicidio de su esposo, el también médico Oscar Guillermo Gutiérrez Carabalí, el pasado 13 de julio de 2018. Se logra coordinar con las autoridades de España y una vez ingresa al aeropuerto del municipio de Palmira, se hace efectiva la orden de captura por el delito de homicidio agravado. Tras la investigación, las autoridades capturaron al sicario, quien confesó el crimen y se convirtió en pieza clave de la investigación. Al ser inspeccionado su celular se le hallan pruebas contundentes que lo vinculaban de manera directa con este homicidio. Dado a ello, esta persona decide aportar las pruebas y colaborar con la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades manejan dos hipótesis sobre las razones que la habrían llevado a participar en el homicidio. Motivos pasionales y también de una necesidad económica por el cobro de un seguro de vida. El médico asesinado era oriundo de Cali, tenía 32 años de edad y vivía hacía cinco años en España, donde hizo una especialización en anestesiología y había regresado a Colombia para realizar unas diligencias. El juez deberá decidir si envía a la mujer a la cárcel, la deja en libertad o le concede algún beneficio. Información desde Palmira, Valle del Cauca, Rosy Lemos, Noticias Caracol.